Luna hiela, luna hiela, luna hiela Si quieres encontrar las mejores carnes, no dudes en ir a la carnicería Escudero más cerca Carnes Escudero tiene una variedad completa de carnes de vacuno, cerdo, pollo Además tienen quesos y tienen cecinas que hacen ellos mismos de una calidad verdaderamente insuperable Tienen una atención espectacular con los clientes Los orientan y ayudan para que usted lleve el mejor producto hasta su casa No lo olvide, carnicerías Escudero en cualquiera de sus cinco direcciones Lo van a estar esperando con la mejor disposición, Carnes Escudero Bueno, voy a comprar medio kilo de carne molida, un kilo de posta rosada Me pillaron justo, José Mira, estás haciendo la lista en Carnes Escudero Porque quiero hacer esta semana unos tallarines con harta salsita boloñesa Lo mismo le he dicho a José de pagar el piso, pero se hace el leso, Carlito Así que por mí, elija el lugar ¿Sabes qué? Listo Y en Carnes Escudero lo que más me gusta es la atención que tienen las personas que trabajan ahí Te sugieren, te orientan Viste, cambió de tema Te ayudan, te ayudan para llevar el mejor producto a su casa Así que hasta su casa Carneserías Escudero, esa es la gran decisión que usted debe tomar Para surtir su refrigeradora y su freezer y todo eso Hoy tenemos en este bloque a nuestro amigo que nos encanta Nos encanta compartir con él Así que le damos la bienvenida Como corresponde, adicto para arriba A este chiquillo, Francisco Norambuera ¿Cómo estáis, Francisco? Bien, lo eché de menos Qué gusto de mente No pude venir, pero lo eché de menos Yo estaba muy molesta Muy molesta porque tú no estabas Tú sabes lo mucho que me fascina tu espacio Y te digo, estuve a punto de hacer una movilización Claro Porque no llegaste Casi paro A propósito de todas las movilizaciones Ya que sin movilizarse se trata Te ibas a tomar el estudio Sentémonos chiquillos para que conversemos un ratito más Más tranquilamente Oiga, profe ¿Qué nos traes hoy día, Francisco? ¿Qué nos traes hoy día? Mira, hoy día vamos a retomar un tema que estábamos hablando hace una semana atrás Que estuvimos hablando sobre la autoestima, ¿cierto? Cómo desarrollar la seguridad de los hijos y todas estas cosas Hoy día vamos a pasar un poquito a niños un poquito más grandes Cómo vivir este proceso con los niños más grandes Y tiene que ver con los límites y las responsabilidades que uno tiene que tener con los hijos Entonces, tenemos hoy día varias imágenes que yo les traigo para que podamos compartir Y después se suban a nuestro fanpage Entonces, para que podamos ir conociendo Y ustedes también en su casa puedan ir reconociendo estas técnicas que podemos ocupar Pero antes de ver esto, les quiero hacer una pregunta ¿Cuándo pagan el piso? Mira, qué bueno que tú preguntes eso, Francisco ¿Cuándo pagan? Me gustó así y tal ¿Cuándo pagan? Directamente ¿Cuándo pagan? No, ¿sabes qué? Me parece muy buena la pregunta Y esa incógnita la tenemos que resolver por mi parte En pantalla me comprometo Yo, cuando ustedes digan Pero acá el José, el que No, vamos a organizar algo Se echa para atrás después Mira, ahí ya Después se va a enojar Se va a dar más Escriba Una parrilla Hashtag Unos tulipanes Me encanta Qué rico Ya, no nos debemos del tema ahora Vámonos, concentrémonos en lo que usted trae Ya, y cuéntame Ya, bueno Tenemos entonces, como le decía, unas imágenes que quiero que vayamos viendo ahí Que tiene que ver con los límites y las responsabilidades Libertades, como dice ahí, responsabilidades y límites que tenemos En las distintas edades que tienen nuestros hijos Así que partimos con la primera Lo podemos ver acá, que son los límites en los hijos Hay que tener primero objetividad Uno, para poder tener límites Debe ser objetivo en las cosas que uno quiere conseguir ¿Cómo ustedes, chiquillos, plantean y desarrollan estos límites con sus hijos? ¿Les cuesta? ¿Les es fácil? ¿Ya a esta altura ya está como dominado? Es que lo primero es escuchar Que es algo que las familias han olvidado O sea, no puedes partir de la premisa que el niño está mintiendo Exacto No puedes partir de que él está jugando Que está haciendo una tontera Porque tú no sabes Entonces, paso número uno Escuchar Exacto Comunica sound La comunicación es correcta Sí, lo mismo también ¿Funciona, fluye o cuesta un poquito? Sí, sí, no Hay que Todos los hijos son distintos No, todos los hijos son distintos Tienen distintos temperamentos, personalidades Pero en realidad, mira También es importante esto para los papás Que somos los adultos quienes tenemos que tomar la iniciativa de esto Exacto Y también frente a esto existe aquí como segundo punto el tema de las opciones Las opciones que también va ligado con el tercero que es la firmeza O sea, yo tengo que darle opciones a mis hijos Por ejemplo, si son chiquititos No puedo darles muchas opciones porque el papá y la mamá son los que mandan, ¿cierto? Pero ya cuando están un poquito más grandes Uno empieza también a darle opciones o a sugerir ciertas cosas Pero también con firmeza en ciertas actitudes Uno le dice esto simplemente no Y en esto a lo mejor podemos conversar Podemos llegar a algún acuerdo Ustedes tienen, ¿cuál es la edad de su hijo más grande? Quince ¿Once y? Quince Y quince El de quince yo creo que ya están ahí como transando ciertas cosas Claro Pero se da el diálogo Se da el diálogo y se da también la posibilidad de que él opte por distintas opciones que uno puede dar Pero él toma la decisión y eso es muy bueno Eso es bueno Porque tú le das esa responsabilidad Exacto Y así van asumiendo también las consecuencias o los beneficios de las decisiones que están tomando Exactamente Como decía el profesor, un profesor de filosofía decía Las decisiones son parte de la vida O sea, siempre estás tomando decisiones Exacto Y es importante que los chicos, nuestros hijos, nuestras hijas Aprendan a tomar decisiones Cuando están pequeños, uno los orienta, ¿cierto? Uno los va guiando de qué manera puedo tomar las mejores decisiones Que me permitan estar seguro, física, emocionalmente Pero decisiones que sean correctas Pero a medida que los niños van creciendo Por ejemplo, a los quince años Los chicos ya piensan que se la saben todas, ¿cierto? Y que pueden hacer todo lo que quieren Pero si uno tuvo un buen trabajo con ellos durante la infancia En esa edad no debería existir mayor inconveniente Porque ya existe el diálogo Ya se puede conversar Y para que se pueda conversar El punto cuatro es acentuar lo positivo Destacar en nuestros hijos todas las cosas buenas Decir que confiamos en él Decir que confiamos en ella Que nos sentimos seguros de las cosas que ellos hacen Que confiamos en ellos Y también guardar distancia de repente frente a ciertas cosas Dejarle su espacio A pesar de que es un espacio que es, entre comillas, encubierto Porque uno siempre está como... Supervisando, vigilando, atento Vigilando todas las situaciones, ¿cierto? Sugerir alternativas y explicar el porqué ¿Te funciona a ti, Angelina, eso? Explicar el porqué Sí, o sea, es que para mí lo fundamental es la conversación Y a partir de eso Partir en base a que su verdad es mi verdad Exacto Entonces, como su verdad es mi verdad No me mientas Porque me estás dañando Y de parzada te estás dañando a ti Y con eso nos ha funcionado súper bien Tanto con mis hijas como con los papás Que yo oriento, digamos Como psicopedagoga Pero la realidad es que para mí la base fundamental es la comunicación Exacto La comunicación y ser firme en muchas cosas ¿Qué pasa, chiquillo, cuando no se cumple? Cuando no se cumple, por ejemplo, algún límite que ustedes pusieron Alguna orden que se implantó Claro, cuando tú colocas esos límites o esa orden También tú le das a conocer a tus hijos que hay una sanción Si no se cumple O sea, tú tienes que cumplir con eso también Exacto Con esa sanción Puede ser que se quedó sin celular, sin la tablet, sin el computador Qué sé yo Pero son cosas que tú también le das a saber a tus hijos Porque en esto es importante en la comunicación Que ellos sepan cuál es el beneficio y cuáles son los contras Claro, los prelos contras Claro, con una orden Sí, una cosa clave y desde la psicología Es que debe haber una firmeza en lo que yo digo en este caso Por ejemplo, si mi hijo sabe perfectamente que si hace esto Tiene una consecuencia positiva o negativa, ¿cierto? Ahora, los psicólogos mencionan mucho que es importante que los papás No digan dentro de los castigos castigarlos con comida Te fuiste a tu pieza sin comer Sin comer, claro Eso no se puede hacer No lo puedes castigar tampoco con cariño ¿Te das cuenta? Esto te queda menos Eso tampoco se hace Que muchos papás en unos tiempos lo hacían Ni con el sueño Te fuiste a dormir Claro Porque son como las necesidades básicas Y por lo tanto las necesidades básicas Nos podemos ahí cortar No se pueden manipular esas cosas Un castigo efectivo es un castigo que es primero corto Conciso, a corto plazo, ¿cierto? En donde lo que se busca es que el niño logre entender en un espacio pequeño de tiempo Que le embarró por cualquier cosa Pero debe estar acompañado también, como decía Angelina, antes del diálogo O sea, no saco nada yo con decirle Castigado Porque no va a entender nada Y eso no funciona ni en la casa de uno como papá, digamos Ni en un curso, ni en un colegio, ni en ninguna parte O sea, uno debe saber el por qué me equivoqué Porque muchas veces los niños se equivocan inconscientemente También pasa Porque son niños también Van probando ciertas cosas Y se van dando cuenta Que hay ciertas cosas que hacen que ellos se equivoquen Pero sí es importante, chicos Tener firmeza, digamos En la decisión que uno tomó O sea, yo si te digo Te voy a castigar tres días con algo Son tres días con algo Lo podemos conversar Te puedo entender Perfecto, lo entendiste tú No lo vas a hacer más Maravilloso Pero son tres días y se cumplen Entonces así también los chicos Los niños, las niñas que tenemos nosotros como hijos Van también estableciendo ellos mismos sus propios límites Porque saben perfectamente las consecuencias Y es increíble cuando tú vives dentro de un ambiente Donde se especifican, por ejemplo, las sanciones Y las consecuencias o los beneficios de los actos Es increíble como los niños van creciendo más seguros Claro Porque hay un ambiente también que les genera seguridad Porque ya saben lo que tienen que hacer Saben lo que no tienen que hacer De hecho tú te das cuenta cuando están con los amigos en la casa No, esto no lo podemos hacer acá en la casa Porque va a pasar tal situación Y eso genera mucha seguridad Saben cómo moverse en su Y lo conversan con sus propios hijos también Sí ¿Cuál otro punto tenemos? Tenemos un siguiente punto que tiene que ver con la responsabilidad Para poder conseguir los límites en la familia En nuestros hijos en este caso Hay que entregarle a los chicos también responsabilidades Desde pequeños, desde los dos, tres años Ir entregando responsabilidades Yo tengo aquí unas imágenes Que tienen que ver con la responsabilidad Cuáles son las cositas que uno le puede decir a sus hijos Que deben hacer para poder ir en un futuro Construyendo Construyendo digamos todos estos límites que son tan importantes Que estén marcados Y son hábitos también que tú vas a... Son hábitos, claro Recuerden que lo hablábamos hace una semana atrás Hábitos son las cosas positivas Pero también existe la palabra vicio Que son estos como entre comillas hábitos negativos Entonces todo esto se forma dentro de un proceso Mira aquí hay algunos tips digamos Si tienes chiquititos entre dos, tres años Por ejemplo Llevar su plato y un vaso a la cocina Siempre en esa edad son cositas plásticas Entonces no hay riesgo de que se quiebre y se accidente Ayudar a hacer la cama Poner servilletas en la mesa Ayudar a sacar la ropa de la lavadora Ayudar a colgarla Entonces son pequeñas cositas Que de partida a los niños les encanta hacerlas Porque se sienten importantes Pero uno con esos pequeños gestos Va desarrollando en ellos también Ciertos límites más adelante Porque se aprenden a ser responsables Y lo ven como algo natural también Claro Es natural ayudar Es natural tener una responsabilidad Tener un cargo dentro de mi familia No soy solamente uno más al que le hacen todo Sino que soy uno más dentro de una familia Donde también aporto Colaboro Con trabajo Colaboro Ayudo Tengo responsabilidades Tareas Etcétera Luego tenemos cuatro o cinco años Ya un poquito más grande Yo tengo un chiquitito ahí de cinco Ayudar a poner la mesa Por ejemplo Servirse agua El mismo Ya se sienten Pero los más grandes De los más grandes Cuando ellos mismos se sirven agüita en un vaso Guardar su ropa limpia Ayudar a preparar comida Regar plantas O sea Por ejemplo Por ejemplo El tema de hacer la cama La hacen horrible ¿Cierto? Porque la hacen a su forma Pero es importante que ellos la hagan Porque al principio no van a ser así Pero su responsabilidad Ellos se sienten felices Porque ellos les dicen a sus amigos Yo hago mi cama Por lo menos Por lo menos Mi chiquitito Joaquín De cinco años Él lo dice Y lo dice orgulloso A sus compañeros Él se preocupa De que su pieza esté ordenada Por ejemplo Y claro Uno entra Y se da cuenta Que no es un orden Como uno quisiera ¿Cierto? El orden Que prepararía un adulto Pero si es un orden Para ellos Es importante Así Tenemos ahora de cinco a siete Meter la ropa sucia A la lavadora Pasar la ropa A la secadora Sin ayuda Y aprender ahí Algo tan simple Como apretar el botón Barrer Ayudar a trapear Guardar las compras Del supermercado Son pequeñas responsabilidades O sea No hay un abuso infantil En esto Para nada Son pequeñas responsabilidades Que insisto Ayudan a que los chicos Establezcan mejores límites Más adelante Luego ya Y la autonomía también Que van desarrollando Y uno sabe Que lo nota en el colegio Claro En el colegio Los niños que tienen Responsabilidad en su casa También son mucho más responsables En el colegio Se nota en sus cuadernos En que guardan Por ejemplo Las pruebas No van todas arrugadas Dentro de la mochila Sino que la doblan Por la mitad Va dentro de un cuaderno O se preocupan De que la puntita Del cuaderno No esté doblada De tener todos sus lápices No sé Se nota inmediatamente Cuando hay una familia Que marca responsabilidades Y una familia Que no las marca ¿Qué pasa con los niños ¿Qué pasa con los niños más grandecitos? 7 a 10 años Ustedes tienen hijos de esa edad ¿Cierto? De 11 De 11 ¿Qué viene? Doblar su ropa limpia Y guardarla Importante Cuando llegan del colegio Sobre todo Importante Se sacan la ropa De que se sacan la ropa ¿De que queda todo eso o no? Y qué bueno ese punto Cuando tú hablas De que los niños Deben aprender a cuidar A sus hermanos A mí me tocó la experiencia De que yo cuide A mis sobrinos Que eran como mis hermanos chicos Y cuando yo me tocó ser papá Ya de verdad Ya estaba familiarizado Con las cosas Del pañar De limpiar a los bebés De calentar la leche Etcétera, etcétera Es muy bueno ese punto también Exacto Porque te acostumbras De pequeño A colaborar Antes Se daba mucho El machismo también Que el hombre Como que no hacía nada Cierto Que no La guaguita Era como de la mujer Toda responsabilidad Hoy en día Está todo 50 y 50 Cierto Entonces Así debiera ser Así debiera ser Por lo menos Pero ya yo creo Que vamos por ese camino Y que lo que es bueno Pero también Para nosotros como hombres Es como un aprendizaje También de todas estas cosas Que son nuevas Y que claro Uno ya Por ejemplo Yo tengo tres hijos Y uno ya A esta altura Ya aprendiste A hacer todas esas cosas Pero cada vez Vas Aprendiendo más cosas Que antes eran como Relacionadas a los femeninos Y que ahora ya son Absolutamente Compartidas ¿Qué pasa con los niños Más grandes? Aquí ya entramos Con nuestros pequeños ¿Cierto? 11 a 13 años Por ejemplo Sacar la basura Que les da mucho asco Pero tienen que hacerlo Ayudar Es una cosa buena Poner A lavar la ropa Ayudar a limpiar la cocina Después de comer Ayudar a cortar el pasto Cuidar a los hermanos pequeños Son responsabilidades Ya acordes Y súper Súper posibles De cumplir Para niños de esta edad Muy reales Muy reales Claro Nos estamos pidiendo Que salga él A comprar solo en el auto En el supermercado Porque no lo puede hacer A esa edad ¿Cierto? ¿Qué pasa con los más grandecitos? Sería de 14 a 16 ¿Cierto? Como aparece el chico ahí Una foto típica de la edad Lavar el baño ¿Cierto? Aprender a hacer comidas Las comidas básicas Es importante Yo tengo amigos Que son de mi edad Por ejemplo Y que hasta el día de hoy No saben prepararse No sé Para unos huevos fritos Y es netamente Porque no tuvieron responsabilidad De pequeños ¿Cierto? Entonces Es importante también Enseñar a los chicos Que los hijos Te vean a ti como papá Por ejemplo Cocinar Ayudar a limpiar A hacer las cosas Porque también ayuda A eliminar ese pensamiento machista Que se viene arrastrando Y él se da cuenta Que tú también lo puedes hacer Y que lo puedes hacer bien también De hecho Se dice Sin ofender Digamos Pero se dice Que incluso los hombres Cocinan más rico que las mujeres Porque el hombre Como que le pone más Como condimento A las cosas No sé En mi casa por ejemplo Cocino yo Como que Mi señora me dice No sé si es porque Se lava las manos o qué Pero me dice Te dejo Tú cocina Tú te encargas De la cocina No mi señor Es que mi señora Cocina espectacular Porque tú no has probado Por ejemplo Ese es el tema Yo creo Un llamado a la esposa del host Usted tiene que darle Que él haga cosas O sea Yo creo que en estos tiempos Los hombres Ya cocino en la casa Mejor que cocino yo Los hombres Ahora Tienen igualdad De condiciones Mujeres y hombres Por lo tanto Es súper importante Que el hombre También cocine Exacto ¿Cierto? Que el hombre También ayuda A hacer aseo Que el hombre También limpie vidrios Y sabes Cómo se va conduciendo eso Yo te estaba escuchando Todos los tips Que mencionaste Calladita bien matea En virtud de todo Lo que tú dijiste La raíz de esto Para conseguir Que esto se dé Es en base Al orden Claro Entonces Si es que Desde chiquititos Nosotros Los conducimos A que tengan Su vida en orden Ese orden Que es externo Inicialmente ¿Cierto? Que tengan su pieza ordenada Que se limpien los pies Al ingresar Que la mesa La pongan bien Ese orden externo Se va a llevar A un orden interno Exacto Y ese orden interno Es el que va a llevar Su equilibrio En la vida Claro Recuerden Lo que hablábamos Hace una semana La personalidad Se forma hasta los 12 años Exactamente Entonces si tú Acostumbras a tus chicos Desde pequeñitos Hasta los 12 A ser ordenados A cumplir con responsabilidad Va a ser un niño Que va a ser Va a ser integral Cuando sea una persona Una persona adulta José te iba a decir algo No, no, no Que tenía razón De hecho mi hijo En la casa cocina Cocina muy bien Él tiene mucha habilidad La habilidad de la mamá Eso no va a ir a decir Oye Los que ayer hizo unos panqueques Y los tiraban En el sartén Ah, y los tiré todos Claro No se tiene Masterchef Qué bueno Bueno, eso es lo que Vamos a hablar hoy día Tiquillo Sobre los límites Las responsabilidades De qué manera están conectados Importante que si nosotros Queremos tener hijos Integrales Y cada hijo De su 100% Que es lo que hablábamos Antes también El 100% No significa que sea perfecto Ninguno de nosotros Perfecto Nuestros hijos tampoco Pero si una persona Que sea buena Que sea colaboradora Que sea generosa Que ayude Que sea servicial Una buena persona Podemos nosotros Establecer Digamos Esta red Y las responsabilidades Para que más adelante Sea una persona Con límites claros Y sepa bien Todo lo que viene Porque una persona Disculpe este Una persona que no tiene límites Establecido Es una persona Que cae fácilmente Después en alcoholismo En drogadicción Que cae fácilmente En tener 3, 4 matrimonios Por ejemplo O tengo 8 hijos 2 aquí, 2 acá No sé Pasa eso Porque son personas Que no tienen límites Porque muy pocas veces O muy O casi nunca Le pusieron alguna responsabilidad Que cumplir Entonces Uno siempre quiere lo mejor Para sus hijos Y por eso es importante Tener todas estas reglas Bien claritas Responsabilidades Que podemos dar Para que nuestro hijo Tenga sus límites Bien establecidos Y yo creo que es importante Que también le envíes Un mensaje A aquellos papás Tímidos Estos papás tímidos Que no les gusta dar órdenes Que les da miedo Que qué va a decir el hijo Que yo voy a ser El malo de la película No Tienes que Tienes que tener Firmeza Tienes que tener Personalidad como papá Tienes que decir que no Aprender a decir que no Aprender a decir que no Y porque de pronto Tú te encuentras En la vida diaria Con mamás que se quejan Por hijos Y muchas veces Son mamás que Le hacen todo a los hijos Exacto Entonces Qué llamado le haces tú A esos papás Lo que pasa es que No se trata solamente De tener firmeza De ser como el malo De la película No Es lo que hablábamos Es lo primero La imagen que se está viendo ahora Por ejemplo Es tener firmeza Acentuar lo positivo Aprender a guardar la distancia Aprender a decir que no Pero con un eje clave Que lo nombraba Angelina al principio Que es el conversar Yo tengo que ser capaz Y para eso no puedo ser tímido Tengo que ser capaz De conversar con mi hijo De acercarme De explicarle El por qué las cosas El por qué está pasando esto El por qué una sanción Por qué es bueno Por qué es malo Si mi hijo Yo logro acercarme a mi hijo Y le explico esto Y él lo logra entender Esto ya se transforma En algo bueno Entonces hay que aprender A trabajar con los niños Pero a partir siempre Del diálogo Ahora Con firmeza Firmeza en cuanto A que Si tú te equivocas En esto Va a pasar esto Y va a pasar esto O sea Te guste, no te guste Llores Y ahí volvemos a lo mismo Al fondo que era la conversación Y en la conversación Que a las normas claras establecidas Todo es clara Establecido Tú vas a saber Que haces ciertas cosas Y va a tener una consecuencia Exacto Y la palabra consecuencia Debe estar internalizada En las familias Desde chicos A partir más o menos De los tres años Seis meses Se mencionaba Que en el fondo Decir A ver Si usted hace esto Va a pasar esto otro La mamá se va a enojar Es como el primer término La mamá se va a enojar Y qué pasa si la mamá se enoja Entonces tú Te vas a quedar Vas a tener tal sanción Exacto Y la palabra castigo Tratar de erradicarla De la vida Porque ahora ya no Ya como que no No se puede utilizar La palabra sanción Pero la palabra sanción Exacto De hecho Hay muchos programas Fíjate Y cosas nuevas Que mencionan En relación a esto Que tú estás conversando Que es muy interesante Podríamos estar horas Hablando en relación al tema Tienen No sé si tú Lo tienes que haber visto Francisco Que existen Instauran Un espacio De reflexión Lo has visto Que tienen una silla Que es un espacio Ojo que esto lo hacen Gente importantísima En los temas De lo que es Los trabajos conductuales Tienen un espacio En donde el niño Sabe que si él Cometió un error Va a ser sancionado ¿Cierto? Exacto Pero esa sanción Consiste en que Le vas a quitar el tablet Le vas a quitar el teléfono Le vas a quitar Eso no No se usa O sea Hay una corriente Que es Que es más que nada Constructivista Que lo que postula es Que el niño Tiene que reflexionar Yo me mandé Un condoro Como dirían los lolos Yo la embarré Yo hice algo malo Tengo que reflexionar Entonces tienen Y tienen un espacio Dentro de la casa Que es una silla En donde ellos Deben quedarse sentados Ahora La primera vez que yo vi Esto casi me morí Porque yo decía ¿Cómo dejas al niño? Te quedas sentado ahí Porque tú ves Como trabajan esto Existen videos incluso Tomar a los niños Te sientas Te quedas pensando No quiero Tomas al niño Lo sientas Te quedas sentado No quiero Esto puede tardar 15 minutos O sea Espantoso Hasta que llegas Al contacto ocular Te fijas Que es el primer paso De la comunicación Y ahí si estoy de acuerdo Entonces el niño Reflexiona Y después Conversación Nosotros Lo hacíamos como papás Pero el espacio Que teníamos En nuestra casa Era la escalera Entonces Te sientas En la escalera Y te quedas ahí Hasta que te calmes Y podamos conversar Y podamos hablar Las cosas bien Y esa escalera Haciendo memoria Al principio costaba Costaba Pero después Los niños Eran como A la escalera Y eran como Que ellos mismos Bajaban Y decían Ya si ya entendí Que no debía Así como Cara aburrida Pero lo decían Se autorregulaba Se autorregula Claro Entonces Eso es lo que pasa Te fijas Es un trabajo constante Entonces Y no hay que dejar De perseverar Los papás Sobre todo Exacto Hola profesor Un gusto tenerlo El día de hoy Le agradecemos Su participación Y sabemos que los papás Van a estar muy interesados A la tarde En revisar el Facebook Y ver todas las sugerencias Que nos dejo ¿Le parece? Muchas gracias Y a los papás En la casa También tenemos Mucho que contarles Porque todavía No se acaba La jornada De su matinal Pero antes Contarle también Que tenemos mucho En común Con los animales Y la mejor forma De comprobarlo Es visitando En familia Winsow Te esperamos Este mes del niño Para disfrutar De todas nuestras novedades El único leopardo De las nieves Que hay en Chile Una increíble Y renovada Granja educativa Y una tierna Cría de jirafa Disfruta del zoológico Más grande de Chile Y celebra a tus hijos Como se lo merecen En el mes del niño Winsow Tienes que vivirlo 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Eva! 4, 3, 2, 3 ¡Eva! ¡Eva! Gracias por ver el video.